Voy a estar en la casa, baby Tú tienes que hablar claro, baby Y decirle a él Que soy yo el que te vuelve loca Dile que soy yo El que tu cuerpo reclama Dile que soy yo El que tú quieres tener en tu cama Dile que soy yo El que tu cuerpo reclama Dile que soy yo El que tú quieres tener en tu cama Dile que soy yo El que tú quieres tener en tu cama Dile que soy yo El que tú quieres tener en tu cama Bebecita, háblale claro Ya no le mientas Dile que soy yo el que tu cuerpo alimenta Bebecita, no tienes que mentirle Dile que conmigo te viene otra vez Bebecita, háblale claro No permita que te haga un relajo Enfrente de la gente, mujer Ya tú sabes cómo tienes que ser Bebecita, háblale claro Bebecita, háblale claro Bebecita, háblale claro Ese imbécil Si no quieres yo le doy un catequesis Pa' que entienda Pa' que comprenda Que yo soy el hombre que tú tienes Que te venga Bebecita, háblale claro Yo, el que tu cuerpo reclama, dile que soy yo, bebecita, háblale claro, ya no le mientas, dile que soy yo el que tu cuerpo alimenta, no inventas, decirle una cosa, háblale claro, dile que tu eres mi esposa, bebecita, tu tienes una cosita, bien bonita, bien rosadita, bebecita, yo te la quiero comer, poquito a poquito, una otra vez, di, dile que soy yo el que tu cuerpo reclama, dile que soy yo, dile que soy yo el que tu cuerpo reclama, dile que soy yo, el que tu cuerpo reclama, dile en tu cama, dile que soy yo, bebecita, una vez más fui yo, el que la pista maté, una más mujer fui yo, oh, 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 bebecita, you know, fue a estar en la casa, representando la H. ¡Suscríbete al canal!